1, 2, 3, 4 Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos asco, deje el miedo se fuerte Nunca perderás En un es de todo tu poder No te frenes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos asco con la fuerza Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá Una nueva etapa seguirá Desafiando a los dioses Con intensidad luchemos No te brindas tan si perdemos Más fuerte será Eso fue increíble No sabía que podías tocar así la batería Bueno, es una larga historia Con intensidad luchemos No te brindas tan si perdemos Más fuerte será Más fuerte será